vamos allá vamos allá el cucusclambo y papá por ahí mátese ah que cabrón graciao pollo a huevo el día de un item o no? si un raspo de macho vamonos para el cara gente olvídate de todo el mundo mira aquel detrás de nosotros ay cabrón escóndete escóndete o sea me mato no me jodas cabrón porque eso mata vete pa el carajo gracias por avisarme se perdió todo cabrón yo no, chico que jodienda me hizo el video que puta mierda charge charge así cuando uno va como flash por ahí oh cuidado cabrón como que cuido estoy como ruido de la pala por el pueblo que odienda a la madre puñera a la madre puñera no